Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Historias que podemos conocer de cerca acercándonos a este libro. Podemos entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos lo envíen cómodamente a casa. Hay que leerlo. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. De irrenunciable lectura. Dos años y tres meses lleva ya Pedro Sánchez al frente del gobierno y nueve meses con su ejecutivo de coalición con Podemos. En todo este tiempo han sido muchos los escándalos en los que se ha visto envuelto él mismo y también sus ministros, pero cada nueva polémica parece enterrar y hacer olvidar las anteriores. Su mala gestión sanitaria y económica ante la pandemia ha sido una constante, al igual que su falta de transparencia y ocultación de datos. Ahora, a pesar de que la prioridad debería ser combatir el virus y reconstruir la maltrecha economía, su gobierno parece más interesado en implementar su agenda ideológica con la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática y la amenaza acerca del futuro del Valle de los Caídos. Pero otros muchos escándalos parecen ya amortizados. Recordemos algunos. Atrás queda el plagio de su tesis doctoral, las grabaciones de la comida que Dolores Delgado mantuvo con el comisario Villarejo cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional, el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado, la petición de la Fiscalía al Supremo para que rechace las querellas contra el gobierno, el encuentro clandestino que el ministro Ábalos mantuvo en barajas con la venezolana Delsi Rodríguez, la purga del ministro Marlaska en la Guardia Civil y las diversas mentiras en las que ha sido pillado. Pero nada de eso parece pasarle factura. Los múltiples escándalos se van olvidando con nuevas polémicas que surgen día tras día. ¿No es un poco esa la sensación que tenemos todos? La verdad es que sí, porque cualquier otro gobierno hubiera durado menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Con cualquiera de estos, de uno de los escándalos que tú acabas de pronunciar. Él mismo decía que una persona que hubiese plagiat una tesis o un trabajo y demás que tendría que dimitir. Y ahí lo tenemos al tío. Dos años, tres meses y nueve meses, como tú decías antes. Es que lo cojas por donde lo cojas, le vio en los enanos. Le vio en los enanos porque te vas al Ministerio de Fomento, tiene el del SIGEI, pero es que además del del SIGEI, tiene la colocación de la escolta de Ábalos en un alto puesto de Renfe. Tiene el chanchullo del subdirector general de fomentos que trinco, no sé si eran 30 millones de euros o una comisión muy suculenta. Nos vamos a la sanidad y está haciendo dejación de lo que le arroga la ley de sanidad de 2011 o la propia constitución en la gestión de la pandemia. Está tratando de culpabilizar a las comunidades autónomas de todo el daño de la pandemia y de todo el daño sanitario y en particular a una serie de comunidades autónomas que todos conocemos. Es decir, aquellas que están gobernadas por el Partido Popular porque contra estas echan, vamos, vomitan todos los días lo que pueden y mucho más. Tiene el haber colocado a su amigo del alma con el que jugaba baloncesto en un alto y además lo que salía de eso es que estaba en Estados Unidos este chico y al parecer se lo ha traído para acá y resulta que tenía una publicación que era espectacular y la había sacado de Google. Es tremendo, es una mentira con patas. Tiene un libro que se llama Manual de Resistencia y igual procedimiento que su tesis doctoral. Se lo han escrito, se lo ha escrito la actual directora de deportes. Esto es un escándalo. El tema yo creo que más rocambolesco de todo es el nombramiento de la Fiscal General del Estado a la antigua ministra de Justicia. Y lo digo porque, claro, esta señora está dirigiendo determinados procedimientos en pos de la hoja de ruta del gobierno comunista que nos gobierna. Es decir, estamos... Y después de haber mantenido esas conversaciones con Villarejo... Por ejemplo, en la que decía informar. ...e incluso podría ser constitutivo de delito. Totalmente de acuerdo cuando dices, bueno, información vaginal, éxito asegurado. O es que estábamos en unas jornadas en Perú y he visto como compañeros míos, iban de chicas que te hablan de tú sin conocerte y nada y además menores de edad, ¿no? Con lo cual estaba cometiendo allí ella mismo delito. Pero es que lo grave de esta buena señora es que está trabajando por y para el cambio de régimen, ¿no? Hemos visto como han sacado a Franco del Valle de los Caídos, hemos visto como han hecho al rey de España. Estamos viendo un proyecto de ley de memoria que llaman democrática, que llaman democrática, que es antidemocrática y dictatorial en toda regla, que clama contra el cielo, que va contra ellos mismos en el momento que le empiecen a poner los puntos sobre las IES. Va contra ellos mismos. Estamos viendo a Dolores Delgado que ha pedido a la Fiscalía que guarde todas las querellas, demandas y demás que se han presentado contra el Gobierno durante esta pandemia por la mala gestión de cuando el propio Pedro Sánchez desde el mes de diciembre estaba pidiendo información a la OMS y a Europa sobre la pandemia que venía. Esto es un escándalo cuando todos los países de nuestro entorno se están investigando. Se están investigando las gestiones que han hecho los gobiernos centrales y regionales. No sé si ha sido hoy en Noruega donde ha dimitido el ministro de Sanidad por la gestión de la pandemia. Yo creo que deberían de ponerse un espejito en casa y mirarse todos los días antes de salir, porque tú no puedes criticar a un diputado alemán que ha copiado una línea de una frase y dimite y tú copias toda la tesis y sigues ahí, y sigues ahí. Tú no puedes ponerte a criticar a nadie. Tú no puedes criticar a Isabel Díaz Ayuso, tú no puedes criticar a la misma presidenta de Navarra o al mismo Torra, porque tú estás haciendo dejación de tus funciones. Tú te has ido de vacaciones un mes, has venido morenito, pero moreno, moreno, parecía carbón, parecía una pieza de carbón andante. Animó a los españoles a que nos fuéramos de vacaciones, a que disfrutáramos del sol, a que fuésemos a las terrazas, a que consumiésemos. ¿Y ahora qué? Por cierto, con ayuda de Ciudadanos, que se jactaba en uno de sus acuerdos con él, que en lugar de dos metros de distancia habían conseguido un metro y medio, más juntito, por aquello del calor en invierno, para que nos demos calor... Ah, no, que esto es al revés, no es en verano sino en invierno, es que es una detrás de otra. Y ya lo del Sigate, el del Sigate y la Dinagate, y la Dinagate de mover a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que vuelva a considerar a Pablito el bueno de la película. Menos mal que la Fiscalía o alguno de los fiscales tienen dos dedos de frente, y no voy por navajas, no voy por navajas. Bueno, es que a Sánchez hay que reconocerle que es una persona hábil, y luego además tiene una flor en el culo, porque es que, con perdón, es que los acontecimientos le acompañan. Y luego tiene la fortuna de tener unos contrincantes políticos que son, vamos, la es de la es. O sea, es que realmente no son personas que... Fíjate si sería fácil superar en credibilidad a esta persona, porque es un mentiroso compulsivo. Es decir, hay cientos de vídeos por las redes donde se les dice, dice esto, digo lo otro, no sé qué, en función de lo que me interesa, no sé qué. O sea, es una persona sin credibilidad, sin integridad. Bueno, pues aún así tenemos unos líderes políticos que no son capaces de... Salvo en sus círculos más cercanos o de votantes, pero es que no es eso. Tú para ganar las elecciones necesitas la confianza, pues lo que te digo, para ganarlas claramente de 11 o 12 millones de personas. Y eso, a día de hoy, no hay nadie, hoy, bueno, nadie, sí que hay, lo que pasa es que no está en la opinión pública, que sea capaz de desbancarle a Sánchez en ese pedestal. ¿Quién es? Díganoslo, denos la primicia, don Juan Carlos. Porque sigue, además, liderando las... estar de opinión. Ninguna prueba de los estos, ¿no? Nadie pasa del 5. Bueno, hace ya muchos años que nuestros políticos... Pero es que él es el mejor valorado, y es que es horroroso esto. Es que es alto y guapo, hombre. Por favor. Mira, yo hace poco hablé con Pinoza de los Monteros, a colación del tema de la moción de censura esta que no llega, no sé cuándo la van a poner, que se han empeñado en que va a ser en septiembre. Digo, mire, Iván, yo creo que sí que hay motivos para poner una moción de censura a Sánchez. Yo creo que sí los hay. Honestamente, los hay. ¿Por qué? Pues, hombre, el principal de ellos es que hay más de 70.000 muertos. No los que dicen ellos, probablemente hay más de 70.000 muertos. Y la destrucción que ha habido de tejido productivo, económico... Hay muchas razones para ponerle una moción de censura. Digo, pero claro, si tú la pones, la pones tú, yo creo que vosotros no tenéis que poner un candidato de Vox. Tenéis que poner a alguien que cuando suba al estrado, primero, cause perplejidad ante la opinión pública. Que diga, es una persona de interpretación intachable, profesionalidad, cultura, o sea, alguien intachable. ¿Tiene usted algún candidato? Bueno, yo pues sí, tengo algunos que... Pero bueno, hay que convencer a esa persona para que suba ahí. Y cuando haga un debate con Sánchez o con Iglesia, es que los deje a la altura del Betún. Los deje a la altura del Betún. Aún así, la moción no saldría. Pero al día siguiente, las cosas cambian en España. Porque todo el mundo habrá visto el... ¿Me explico? Sí, claro. Y que hay personas que sí que están dispuestas a sacar adelante a este país. Entonces, yo creo que eso es lo que tendréis que buscar. Yo esto lo hablé con él hace... Cuando anunciaron la moción de censura. Y él mismo me preguntaba, lo único que usted, ¿quién pondría usted? ¿A quién habría? Porque además iría con un equipo. No solamente esa persona. Pues no han podido encontrar a nadie. No han podido encontrar a nadie. Y al final me temo que va a ser Santiago Bascar el que la encabece. Pero eso, ¿por qué es eso? Porque ellos también tienen que centrarse en cuál es realmente por qué la gente le está votando. Digo, Iván, más difícil era 52 escaños. Era mucho más difícil que vosotros sacaréis 52 escaños que que convenzcáis a unas personas de reputación intachable en España para que se suba al estrado y haga bien por España. Alguien que no sea un político, que no tenga estigmatizaciones de izquierda, de derecha, no sé qué. Alguien que sea reconocido prestigioso. ¿Las hay en España esa persona? Las hay. ¿Se las puede convencer? No lo sé. Yo haría lo posible por hacerlo. Hay que hacerlo ahora en septiembre. Si no lo has conseguido, pues en octubre o en noviembre. Da igual, pero hazlo. Yo eso lo que haría si fuera un partido, ya no digo Vox, sino un partido que tuviera 35 escaños, que son los que se necesitan para poner una moción de censura, me parece. Se necesitan 35 escaños. Yo creo que no... Los hay. Hombre, los hay. Pero que los hay. Yo creo que no encuentran candidatos porque es precisamente Vox y por el estigma que tiene. No porque el posible candidato que fuera a ir por Vox tenga miedo al contenido de Vox, sino por el que dirán después. Aquí no nos olvidemos de que la izquierda tiene una maquinaria mediática brutal. Es prácticamente el 90% de los medios de comunicación que hay en España le ríen las gracias y bailan todos los días en favor de Sánchez. Con lo cual, si tú llevas ahí una persona de intachable reputación, a los tres días le van a sacar escándalos por todo sitio. Imagínese usted, don Fran, que usted convence a que se suba al estrado, por ejemplo, a Mancio Ortega. Y a su lado está, para llevar la justicia en España, la jueza Laya. Y a la derecha a Ramón Tamames, para llevar la economía. Estoy hablando de gente de izquierda. O sea, que no estoy hablando... Dígame usted a mí, si usted presenta a esos tres ahí y se suben a debatir en esa moción de censura, ¿no? Que además tendrían tiempo ilimitado, ¿no? Para hablar, ¿no? De la moción de censura. Tendría que dimitir Sánchez. Y es que al día siguiente cambia la España, cambia por completo el panorama. Esa gente se tiene que ir. O sea, se tienen que ir. Por eso en ocasiones las mociones de censura, aunque se pierdan, son una victoria. Aunque sea a medio o corto plazo. Yo sé por vos, porque me comentaron días atrás, que la iban a presentar en la segunda semana de septiembre. Pero había dos variables. ¿Cuáles hay que eran importantes para ellos? La primera, la que acabas de describir tú. Y la segunda era el debate de los presupuestos generales del Estado. Y la agenda que iba a marcar la señora Bates para discutir la moción de censura. Esos parecen ser que eran los dos escollos principales que encontraban. Pero bueno, aquí no estamos hablando de Vox. Aquí lo que tenemos que hablar es de los escándalos continuos del Partido Socialista, del presidente y de todos los que los acompañan. Porque es que los tenemos todos los días. La rinde pleitesía a un presidente autonómico que está inhabilitado. Que está inhabilitado. Que no debería estar gobernando la generalidad en estos momentos. Y la rinde pleitesía. Lo deja que pase con el churro amarillo en Moncloa. Va allí y se humilla. Eso por ahí. Nos humilla a todos los españoles ante Venezuela. Y deja que venga Delsi. Cuando no puede entrar. Delsi es la segunda de Maduro. Nos humilla con la ley de memoria democrática. Que la está redactando el propio Garzón. El exmagistrado que asesora a la justicia argentina en la persecución de Martín Villa. Y es todo este fin de semana de viaje con Dolores Delgado en Italia. Y es escandaloso que la Fiscal General del Estado Español, por mucho que no nos guste o nos deje de gustar, esté con el abogado de narcotraficantes y del mismo Nicolás Maduro. Que a día de hoy es la persona mayor perseguida por Estados Unidos y por Naciones Unidas. Que lo dijo el otro día. Quiero decir, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué es España? ¿Dónde nos están llevando? ¿Qué es lo que persigue? Yo sí sé lo que persiguen. Y los que estamos aquí en esta mesa probablemente también lo sepamos. Ellos buscan un cambio de régimen y buscan sentarse en una poltrona y dictar. Lo que ellos llaman república no es una república al uso. No es una república como las conocemos todos. Y tenemos repúblicas para todos los gustos alrededor. Tenemos en Portugal, que hay un gobierno de izquierda. Tenemos en Francia, que es un gobierno de centro-derecha. Muy parecido a lo que Rivera intentó hacer con Ciudadanos. Tenemos en Alemania, que es más bien de centro-derecha. O sea, tenemos para elegir. Y tenemos para elegir y podemos tener un jefe del Estado al que ni se le conozca y no sabemos cómo se llama. O una que sea más presidencialista, tipo la francesa. Podemos elegir. Pero no, aquí no. Aquí yo quiero ser el jefe de Estado. Yo quiero el besamanos. Y yo quiero mandar y dictar y hacer reales decretos. Y el pueblo, Siguana, Siguana, Siguana. Usted es muy alto, muy guapo, muy elegante y puede irse a vacaciones. Y además, hacer un Pilatos en el momento que la nación necesita. En el momento que los españoles necesitamos. Yo creo que en los últimos 80 años no hemos necesitado tanto de un Estado y de un gobierno como en estos momentos. Al menos sanitariamente. Y de la sanidad se desprende la política y se desprende la economía. Tenemos un país, don Juan Carlos me decía, y luego le preguntaré que me diga las fuentes, que tenemos 70.000 o más muertos. 70.000 o más muertos. Si tenemos esos muertos, tenemos un millón de contagiados. Tenemos un paro del 15 al 16% y un millón 200.000 personas en ERTE, de los cuales, cuando finalice septiembre, van a quedar 400.000 en ERTE. O sea que vamos a tener un mes de octubre, como diría un conocido presentador de televisión española, apocalíptico. Vamos a tener un mes de octubre apocalíptico. Y este señor sigue de dandy, sigue con sus gafas de sol, sigue con su falcón y sigue con el portal de transparencia cerrado para que no podamos entrar a ver qué es lo que hacen. A ver qué es lo que hacen. Esta mañana leía una noticia, no sé si era en Valencia, que iban a investigar una desviación en contratos de material sanitario para la pandemia. Pues que sigan, que sigan y que sirva de jurisprudencia para tirar y veamos a los amigos del ministro Illa o a los amigos del ministro Ábalos que han comprado material sanitario para España a precios descomunales y sin tener sociedades constituidas ni direcciones fiscales y demás. Usted me pregunta la fuente de la muerte. No, la 70.000. Sí, bueno, eso es muy sencillo. Vamos a ver. Bueno, si usted toma los datos de mortalidad esperada del Instituto Carlos III, acumulados de lo que llevamos desde que empezó la pandemia hasta ahora, tenemos un exceso de mortandad, según los datos que ofrecen ellos, de unos 50.000. ¿De acuerdo? Ese es el exceso de mortandad sobre lo esperado. Bueno, ¿a qué se ha debido eso? Cuando la calidad de vida supuestamente va mejorando, o sea, debería haber menos muertos que el año pasado. Bueno, pues es obvio que ha sido por el coronavirus. Pero claro, luego están los que han muerto por el coronavirus y no se sabe que han muerto por el coronavirus, que son muchos. ¿De acuerdo? O sea, de esos hay muchos. No se sabe de que han muerto, pero han muerto por el coronavirus o porque ese coronavirus ha agravado una situación que tenían de otra forma. Y luego está el dato de la mortalidad sumergida. Igual que hay mortalidad, o sea, economía sumergida, hay mortalidad sumergida. También la hay. Hay gente que muere en este país y nadie se entera. No es que sean muchos, pero tal. Dice usted, ¿cuántos contagiados hay? Pues vamos a ver. Ellos hicieron un estudio serológico y les salió que el 5% de la población estaba infectada. Eso, más o menos, estamos hablando de unos 2 millones y algo de personas infectadas cuando hicieron la... Está el mes de mayo. Bueno, ¿cuántos se han infectado? Ya no lo están. ¿Cuántos hay ahora? Hombre, yo creo que ahora mismo hay bastantes menos infectados que en marzo y en abril. ¿Y por qué digo esto? Pues, hombre, por algo muy sencillo. Ya sabe usted que a mí me gustan las matemáticas. Si en Madrid, por ejemplo, teníamos 16.000 en el pico, tuvimos 16.000 ingresados por coronavirus en los hospitales, que fue allá por la primera semana de abril o la segunda, y hoy tenemos 3.000, pues eso es porque hay muchos menos infectados hoy. O hay más gente en su casa. No, no, que hay muchos menos infectados, es obvio. No, no, no. Otra cosa es que ahora... No, 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 es que pueden ser infectados con menores consecuencias sanitarias, sí. Porque ahora se están dando muchos, se detectan muchos casos positivos que son asintomáticos o de menor gravedad. En la primera oleada se produjo un número de contagiados de extremada gravedad de gente con afección respiratoria que exigía ser entubada y por eso colapsaron las UCIs. Ahora se están dando muchísimos afectados que les mandan a casa con paracetamol, sin mayor historia. Pero entonces también estaban esos, quiero decir, infectados estaban. Si usted tiene una masa infectada mucho más grande, pues hay gente de mayor riesgo dentro de esa masa y por eso colapsan estos. Obviamente ahora tiene que haber muchos menos infectados que en aquella época, porque no están los hospitales colapsados. Si estuviéramos en el mismo nivel de infección, porque en aquella época también se infectaban los jóvenes, también se infectaban los niños... Sí, pero no tanto como ahora, si tú escuchas a los científicos te dicen lo contrario. Y concluyo, y como además ahora hay una gran masa de la población que se protege, es decir, lleva su mascarilla, no va a donde antes iba, no se junta donde antes se juntaba, no va a comer donde antes comía, entonces lógicamente hay menos prevalencia. O sea, y como ahora estamos haciendo más pruebas, porque antes decíamos hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas. Bueno, ahora se están haciendo, aunque no sirve para mucho, porque si luego no se rastrean bien, pues no sirve. Entonces por eso se declaran muchos más infectados que antes, porque ahora hay pruebas, antes no había pruebas. Por lo tanto, yo creo que hoy la influencia de la pandemia es menor que antes, pero vamos evolucionando hacia arriba. No estamos creciendo de forma exponencial, pero sí estamos yendo hacia arriba, y eso es lo problemático. Yo no estoy muy de acuerdo con esa aseveración, porque creo que no es tanto el número de infectados como el número de infectados detectados. El número de infectados detectados en aquella época fueron los que se detectaron. ¿Por qué se detectaban ya cuando carecíamos de pruebas PCR? Cuando daban síntomas. Estaban avanzados. Y los síntomas eran graves y afectó a personas mayores que requirieron hospitalización y entrada en UCI. Ahora sí estamos haciendo pruebas PCR, con lo cual se detectan muchos más casos, muchos de ellos asintomáticos o de síntomas de menor gravedad. Por eso creo que es difícil establecer... Pero es que antes los asintomáticos o los pocos o leves no iban a los hospitales ni nada. No les hacían la prueba. Por eso no les contábamos como infectados. Claro, pero ahora sí. Y ahora sí les contamos. Lo que pasa es que ahora tenemos una detección temprana. Dentro de igual a igual de número de detectados, que ahora detectamos muchos más, estamos viendo que los efectos sanitarios son menores. O sea, los síntomas son de menor gravedad en estos momentos. Hemos podido ver que antes afectaba mucho a personas mayores de 65 años y de 85 años sobre todo, con gravísimas consecuencias, muy, muy graves. Sin embargo, después vimos que afectaba a gente de 35, 45 años con efectos menos graves. Y ahora estamos viendo que afecta a niños pequeños. ¿Por qué? Porque en su mayoría ellos asintomáticos o con ligeros síntomas de catarro, al hacerles pruebas están detectando. Antes no se las hacían ni no se daba. Sí, porque ahí tienes razón. Yo en eso sí que estoy contigo, ¿no? Porque antes detectábamos cuando las personas estaban graves. Pero cuando tú estás grave vas al hospital. O te mueres, o te vas a la UCI, o te quedas ingresado. Y ahora yo creo que al hacer más PCRs, obviamente salen más, pero estamos haciendo como un poquito de alerta temprana. Porque si cualquiera de nosotros, imaginémonos, tenemos el COVID, tú vas mañana y dices, oye, que he estado con mi cuñado, con mi prima, con mi madre y con mi hermana. Y rápido se las hacen. Con lo cual, si le acaba de pillar un día, va a tener un tratamiento desde el primer día. Es mucho más fácil atacar al virus. Y luego también tenemos que pensar que, lo que tú decías, que vamos todos o la mayoría protegidos. Y que el virus en verano, aunque digan que no, afecta menos. Porque las partículas que soltamos en las que en teoría va el virus, a mayor gradación, se suelen evaporar. Con lo cual, el virus está flotando en el aire mucho menos tiempo que en invierno o cuando hay unas temperaturas inferiores a 22, 20 grados. Entonces, esos son dos factores muy importantes a la hora de ver cómo está afectando. Pero claro, a mí lo que me sobrecoge, porque yo sabía que hasta hace unos días, porque vino en portada de uno de los diarios nacionales, había 54.400 casos, eso estamos hablando hace una semana, y hemos tenido todos los días 100 y pico, pues estaremos en 55, 56. Pero claro, al decirme usted 70.000, pues me sobrecojo. Yo creo que ahora más de 70.000 muertos desde, vamos, es que yo me voy más allá del 12 de marzo. Es decir, es que ya estaba, el número de muertos es mucho mayor. Es que el virus en España estaba ya, en las navidades ya teníamos el virus en España. Ya había gente en los hospitales muriendo de coronavirus y no sabían de qué era. Esa es la realidad. Desde octubre del año pasado. Probablemente ya habría incidencia, claro. Si contamos cuatro meses atrás, sí, claro. Si contamos a todos, yo estoy, vamos, yo, los cálculos, más de 70.000 personas han muerto por el virus, eso es seguro. Eso es seguro. Ahí sí que estoy de acuerdo. Eso es seguro. Ahí sí que estoy de acuerdo. Claro, es que al final, al final volvemos a lo de siempre y a lo que estábamos comentando, ¿no? La falta de transparencia, una mentira con patas y que dijo que, dijo hace un mes, nada más llegar de vacaciones, que dio un mitin de estos a lo oficial Castro, dijo mañana el doctor Simón, licenciado Simón, dirá el número de fallecidos. Y todos nos quedamos esperando a que Simón dijera el número de muertos. Y no, no lo dijo ni tiene pensado decirlo, que por cierto, se me ha olvidado antes, es lo que ha conseguido la reunión de hoy, meter a Simón en la Comunidad de Madrid. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato con Simón en la Comunidad de Madrid. Bueno, el caso es que, como les decimos, son muchos los escándalos que salpican a este gobierno, a Pedro Sánchez personalmente, a muchos de sus ministros, y no parece tener consecuencias. Es que dan la impresión de que ni siquiera le pasa factura política. Hoy hemos conocido una encuesta, la realizada por NC Report, que publica La Razón, y sí, hay un deterioro en las expectativas electorales de Pedro Sánchez, pero sigue siendo el que gana las elecciones y el que, pactando con Podemos y reeditando el pacto Frankenstein de investidura, seguiría en la Moncloa. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la rincón! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¡Gracias! 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 El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados, es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años, especialmente si no llevamos un tipo de vida adecuada y al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que llevemos unas rutinas de vida adecuadas y confiemos en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Socialista volvería a ganar. Según una encuesta de NC Report que publica La Razón, a pesar de la mala gestión del gobierno, el desgaste sufrido por el Ejecutivo no es suficiente para propiciar un cambio de poder. Los socialistas alcanzarían el 26,8% de los votos, bajando a los 115 o 116 escaños de los 120 actuales. También Podemos, de los 35 que tiene ahora, se quedaría con 27 o 28. Podrían seguir gobernando si reeditaran los acuerdos Frankenstein de investidura, ya que el bloque de centro-derecha, PP con 100 o 101 escaños, Vox con 52 o 53 y Ciudadanos con 9 o 10, no sumarían para alcanzar la mayoría absoluta. El crecimiento del PP, que ahora tiene 89 diputados, se ve ralentizado. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, siempre que charlamos y hablamos de encuestas, tenemos ocasión de comentar lo mismo, que parece mentira, como a pesar de la mala gestión de la pandemia, el gobierno no parece que se vea afectado en sus expectativas electorales. En esta ocasión, sí vemos algo más de caída del PSOE, también de Podemos, pero aún así, insuficiente para que la derecha le arrebatara al gobierno. Sí, efectivamente, porque la subida del PP no es suficiente, y sobre todo ni la de Vox, que más o menos se mantiene lo mismo, ni tampoco Ciudadanos, que se mantiene lo mismo. Realmente, el PP experimenta una subida que no está mal, pero que es bastante menor que la producida en otras encuestas. Por tanto, hay que ver que, efectivamente, todo sigue bastante parecido. Es decir, la coalición actualmente en el gobierno baja, y baja unos trece escaños aproximadamente, pero el PP ferena su ascenso y, ciertamente, las cosas no cambian demasiado. Es un poco, digamos que para los partidos de centro-derecha tiene que ser un poco desesperante, porque, pese a que, efectivamente, como tú has comentado y como yo creo que es bastante visible la gestión de la pandemia durante los meses complicados, pues fue bastante deficiente, la realidad es que el gobierno no sufre el desgaste que se supone que debería sufrir por una gestión de este calado. ¿Y a qué podemos achacar esto, José Antonio? Porque, efectivamente, la coalición de gobierno pierde esos trece escaños, pero, bueno, no es suficiente. El PP venía subiendo y sube, pero parece que se ralentiza ese crecimiento, y el resto permanece exactamente igual. O sea, ni frío ni calor. ¿A qué puede obedecer todo esto? Oye, yo creo que las encuestas lo que hacen es que transmiten un retrato de la situación del momento. Y, bueno, el PP, que estaba experimentando una subida mayor, pues yo creo que se ha podido haber afectado todo el tema de la kitchen, que, evidentemente, le ha podido afectar lo que es su imagen en los últimos días. Bueno, el resto de los partidos, sobre todo Vox y Ciudadanos, la verdad es que se mantienen prácticamente igual. Y lo que sí vemos ahí es que la mayor pérdida se produce, aparte de la del PSOE, también en Unidas Podemos. Que Unidas Podemos baja, y baja bastante, con relación a los treinta y cinco escaños que sacó. Estaría en unos veintisiete escaños aproximadamente. Pero ese voto, desde luego, no va para, digamos, la coalición que podría ser alternativa, ni el de Unidas Podemos, ni siquiera el del Partido Socialista. Que, en este caso, pues se supone que parte del voto del PSOE sí que podría ir al PP, pero el resto de los votos, pues parece que podrían ir a las formaciones, como ya ocurrió, por ejemplo, en el Parlamento gallego y también el Parlamento vasco, podía ir a formaciones nacionalistas y formaciones independentistas. Yo creo que es una encuesta que tiene el valor del momento, pero que es una, para las expectativas que tiene el centro de derecha, es una mala noticia y es una mala encuesta en cuanto a su resultado. Porque lo que evidencia es que las cosas siguen prácticamente igual que estaban y, aunque se muevan, pues un pelín hacia abajo con relación al PSOE, lo cierto es que el PSOE y Unidas Podemos tienen, con relación a esta encuesta, todas las posibilidades de armar una nueva mayoría, repitiendo, pues efectivamente, esa coalición Frankenstein que tantos problemas está dando, pero que efectivamente se puede montar. Puede que tengas razón cuando dices que la ralentización en el crecimiento del PP se deba a los efectos de la Kitchen, pero por esa misma regla de tres, ¿cómo es posible que el Del Seagate, los encuentros de Dolores Delgado con Villarejo, su nombramiento como fiscal general del Estado, su intervención ante el Supremo para evitar querellas al gobierno y toda una serie de escándalos que constantemente van salpicando al gobierno del Partido Socialista, a ellos, en cambio, no les pasen factura? ¿O es que afectan de manera muy distinta los casos escandalosos cuando se trata del PP y del PSOE? Bueno, hay una cosa que se produce, que es bastante visible, que es que la repercusión, digamos, mediática, repercusión o el eco mediático que tienen, por ejemplo, las noticias vinculadas al PP, a los casos del PP, suelen tener un mayor eco que probablemente las del PSOE. ¿Por qué? Pues porque probablemente yo creo que estamos en una situación real de que el Partido Socialista y el gobierno pues tienen un mayor respaldo mediático que el que puede tener el Partido Popular. Esto es un poco así. También hay otra cuestión, que es que siempre los partidos que están en el gobierno tienen menos desgaste en cara a la opinión pública. De hecho, la mayor parte de las encuestas, durante la etapa en que Rajoy estaba en el poder, le daban bajada, pero no daba que el PSOE le superaba en las encuestas, sino que se mantenía casi siempre con alguna ventaja, pese a las dificultades de aquellos momentos. Entonces, el partido que está en el gobierno, los partidos que están en el gobierno siempre tienen esa ventaja. Ciertamente, en las encuestas, por lo general, ya sabemos que hubo en el pasado excepciones, y hubo momentos en los que, durante la etapa en la que gobernó Rajoy, pues efectivamente llegó a haber un momento en el que Podemos se colocó en algunas encuestas como primera fuerza, pero eso son cuestiones puntuales, e incluso ciudadanos. Son cuestiones puntuales. En general, el partido que está en el gobierno, primero, tiene más apoyo mediático, y en el caso del PSOE es bastante visible, y yo creo que eso no es nada extraño, lo podemos constatar. Y, por otra parte, los partidos que están en el gobierno, como ya ocurría, por cierto, en la época que usted se acordará perfectamente de Felipe González, cuando Felipe González, en la última etapa de Felipe González, que estaba salpicado por numerosísimos casos de corrupción, sin embargo, siempre iba por delante en las encuestas, y luego incluso llegó a estar mucho tiempo por delante en los resultados. Probablemente tenga menor penalización la izquierda en España que la derecha en cuanto a la repercusión de sus casos de corrupción o de presunta corrupción. Cambiando de asunto, ¿qué opinión le merece la reunión que han mantenido hoy Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid? ¿Podemos entender qué es la escenificación de que realmente han enterrado el hacha de guerra? ¿O Pedro Sánchez ha ido para presentarse como el salvador ante las comunidades que no saben organizar? No, yo creo que es más bien esto que dice usted, esto último, porque esto está perfectamente pensado. Hombre, una reunión de este tipo en una situación como la actual en la Comunidad de Madrid, pues es importante que se produzca. Y tenía que producirse, por otra parte, porque aunque Pedro Sánchez pretenda trasladar la idea de que las autonomías tienen todas las competencias para gestionar una crisis como la derivada de la COVID, pues no es verdad. ¿Por qué? Pues porque hay muchas competencias que son del gobierno central y, por tanto, el que tiene que arrimar el hombro, porque si no, no hay manera de ejercer un control real, es el gobierno central. Pongamos, por ejemplo, el tema de las policías. Madrid no tiene policía autonómica, tiene que utilizar la Policía Nacional, la Guardia Civil, todos los ámbitos derivados de la protección civil, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, si queremos hacer controles de PCR que ya se tenía que estar haciendo desde hace mucho tiempo en el aeropuerto de Barajas y que, pese a que Díaz Ayuso pues lo ha pedido desde el primer momento cuando se produjo la desescalada, sin embargo, el gobierno central no ha querido hacerlo. Por tanto, la reunión era fundamental. El hecho de ir a la Comunidad de Madrid pues es una estrategia de estas que tiene Sánchez y que, bueno, le pueden resultar. Quizás cuando analizamos el tema de la repercusión mediática que tiene la gestión del actual gobierno de Sánchez, pues a lo mejor en estas cuestiones que se le ocurren a Iván Redonde puede estar la clave y la explicación de por qué no tiene tanto desgaste. Lo hizo en Cataluña, lo hizo en el País Vasco y ahora pues era lógico que lo pudiera hacer la Comunidad de Madrid en una circunstancia como esta. Teniendo en cuenta que Ayuso se lo había pedido en reiteradas ocasiones, por lo menos la reunión, él no lo había considerado oportuno y ahora lo hace pues yo creo que en clave de lo que usted apuntaba. Es decir, él va como salvador, la Comunidad de Madrid tiene un problema, Díaz Ayuso tiene un problema, como que no sabe gestionar muy bien, es lo que él intenta trasladar y por tanto aquí estamos nosotros para ayudar, como los buenos de la película. Teniendo en cuenta que él tiene siempre este, hace este doble juego, por una parte hace de bueno, pero por otra parte tiene a Adrián Lalastra que está pegando fuerte y está remitiendo contra la Comunidad de Madrid y por otra parte además está el empuje de la calle que eso pues se encarga de hacerlo Podemos de una forma clara y contundente pero también todo este tipo de organizaciones vecinales y de la izquierda que efectivamente pues están en el círculo del Partido Socialista y que es mucho pensar o sería mucho pensar que funcionan por sí mismas sin que nadie las esté digamos alentando. Yo creo que es la estrategia de siempre de Sánchez, él hace un discurso buenista de que todos unidos etcétera, etcétera pero por otra parte está atizando y lo está haciendo de una forma contundente me imagino que para trasladar a la punión pública efectivamente que el gobierno central sí que supo hacer bien las cosas todos sabemos que no es así y la Comunidad de Madrid que por cierto en la primera etapa de la pandemia pues yo creo que en líneas generales lo hizo bastante bien sin embargo ellos lo que intentan trasladar es que la gestión de la Comunidad de Madrid no es buena. Pues veremos qué efectos tiene a futuro esta reunión que han mantenido hoy. José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón gracias por acompañarnos como siempre en Los Intocables. Muy bien Javier muy buenas noches buenas noches un saludo ¿algún comentario a la encuesta? Pues mira yo la encuesta sí que tengo que destacar ahí difiere un poco de Vera porque yo sí que creo que el Partido Socialista gana porque pierde Podemos y se mantendrá en el poder mientras que Podemos siga manteniendo por encima de los 20 escaños en el momento que Podemos baje de los 20 escaños y se le vayan votantes oriundos del PSOE hacia el Partido Popular o hacia Ciudadanos la mayoría de Frankenstein se queda descabalgada y esto lo vamos a ver a la vuelta de la esquina porque si hoy la operación Kitchen que desde mi punto de vista ya estaba bastante amortizada con la con la moción de censura a Rajoy en el año 18 le ha pasado factura al Partido Popular en el caso Dina la financiación irregular de Podemos la declaración de la segunda de los abogados expulsados y pulgados de Podemos le va a empezar a pasar factura y cuando los empecemos a ver desfilar a la crende la crende unidas Podemos por el banquillo pues obviamente habrá algunos que ilusionados los han venido votando o ciegos del pecado han venido votando todos estos años y se marchen se marchen al Partido Popular o se marchen a algo más de izquierda si es que hay porque al final unidas Podemos recordemos que se ha fulminado al Partido Comunista Español bien yo creo que esa encuesta bueno no refleja la imagen fiel de la realidad ahora mismo creo que el PSOE está por encima de eso en intención de voto y no creo que los 10 escaños que le están faltando al PSOE en esta encuesta vayan al Partido Popular que es un poco si hacemos la suma es lo que está ocurriendo ahí me parece un poco bueno también pierde un par de ellos Ciudadanos no, Ciudadanos se queda con los 10 que tiene o sea que decir bueno yo lo que quiero decir es que Sánchez ahora mismo nadie lo puede sacar de la Moncloa aritméticamente él se garantizó que nadie no hubiera moción de censura posible que lo echara y salvo sorpresa mayúscula sí claro insisto pero quiero decir no la hay y como insisto el nivel de los que tiene al lado pues no o sea es que no crea expectativas o sea a Sánchez se lo llevará por delante la crisis económica o el propio Sánchez o él que a lo mejor es su principal enemigo así mismo pero insisto él se lo llevará a la crisis económica como le ocurrió a Zapatero esa es la la realidad y bueno hasta entonces pues a seguir luchando y desde aquí a seguir no a seguir peleando informando a los espectadores en nuestro caso opinando en nuestro caso opinando porque acordémonos de aquella máxima que hechos son sagrados opiniones son libres y nosotros aquí venimos libremente a opinar apelando a vuestra opinión efectivamente que aquí achacáis que no sufre ese desgaste el gobierno no yo no yo no digo que no sufra desgaste a ver hay una parte y Vera daba con ella en la clave y es los medios de comunicación es decir el eco el eco que pueda que pueda hacer por ejemplo la noticia que yo comentaba al principio del programa sobre la posible imputación en unos días de Pablo Iglesias ha pasado totalmente desapercibido ha pasado totalmente desapercibido en los medios de comunicación pero cualquier otro tipo de cosa que haga el Partido Popular o Vox tiene un altavoz y un eco grandísimo tiene un altavoz y un eco grandísimo y están dándole todo el día si es que nada más que tienes que mirarte los portalitos los portalitos y los apesebrados del gobierno tú te coges todos los digitales todas las emisoras y tal y todo el rato zar 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 y bueno es que claro al final si la gente escucha determinados medios termina pensando como determinados medios y si en esos medios dicen que el Partido Popular Vox tienen cuernos rabos son malos y además lo apoya Ciudadanos como le dijo el presidente del gobierno el otro día y vosotros estabais en la foto de Colón pues la gente se lo termina creyendo cuando la realidad no es esa porque si deducimos de esta encuesta y sumamos las personas que votan a Vox más las personas que votan al Partido Popular más las personas que votan a Ciudadanos probablemente no tendríamos 11 millones de votantes a un partido único sino tendríamos 11 y medio o 12 y esa sí que sería la única y exclusiva forma de echar a Sánchez de Moncloa sí, sí don Javier de echarlo de Moncloa sin la crisis económica pero eso es inviable en estos momentos pero eso es muy difícil eso es muy difícil la derecha está dividida y no parece reconciliable pero como yo le he dicho algunas veces aquí en este plató y se lo digo a ellos pero luego no vengáis jactando de que queréis defender a los españoles de que España de que yo por esto coño si quieres defender a los españoles si tú consideras que tienes un gobierno ilícito amoral todo lo que tú quieras la única forma de conseguir que ese gobierno esté fuera es concurrir a las elecciones de forma conjunta si no no me engañes no engañes a los españoles ni digamos Monsergas porque si tú quieres ser patriota y salvar a los españoles ya sabes lo que tienes que hacer pelear para que estos que están ahora no vuelvan y la única forma es unirte eso sí de claro o como bien decía Juan Carlos una debacle económica pero están muy alejados unos de otros para unirse vamos a ver si Vox y el Partido Popular que al fin y al cabo son lo mismo vamos vienen de lo mismo fueran juntos pues entonces según esta encuesta tendrían ciento cincuenta y dos escaños pero que además aplicando la ley don pues serían algunos más dirías al siete o ocho más o sea prácticamente más los que le quitaran ciudadanos y algunos que votan nacionalistas pero que a lo mejor en este caso no y no sé qué tendrías UPN yo creo que está más claro que el agua sí sí eso está claro de hecho en las elecciones pasadas yo creo que sí que tiene de hecho en las elecciones pasadas el número de votos del centro a derecha era superior al del centro izquierda y mira lo que tenemos hoy si hubieran ido de forma conjunta hoy no tendríamos el problema que tenemos en Moncloa probablemente tendríamos las calles incendiadas habría vandalismo porque claro todo esto que hemos visto con la izquierda en la pandemia si hubiese sido un gobierno de derechas imaginemos no mira el otro día Isabel Díaz Ayuso puso unas medidas sobre la mesa y le han replicado con manifestaciones el otro día manifestaciones hoy y una organizada por el Partido Socialista Obrero Español sí sí por el de Morenito de Moncloa que ha estado esta mañana con Isabel Díaz Ayuso y Podemos o sea los partidos que sustentan al gobierno para el día 27 contra las medidas contra las medidas que precisamente ha probado Díaz Ayuso para intentar parar la pandemia mientras tanto el otro con la mano en el corazón dando ese golpito de pecho como las beatonas venga hombre por favor ¿sabe usted como le llamaban a Sánchez en Europa en el Consejo Europeo? dígame en las negociaciones estas que dígame él sin papeles claro él sin papeles porque cuando iba a las reuniones nunca llevaba nada a tomar nota ni eso se vieron imágenes de la mesa en la que todos tenían la tablet la agenda le llamaban el sin papeles sí pero ¿sabe por qué? porque no tiene ni puñetera idea ni puñetera idea de lo que es España de lo que va a hablar y de lo que puede traer y eso me consta me consta y no quiero dejar de pasar por alto a nuestro ínclito Escribá nuestro ministro de la Seguridad Social que él ha dicho que la recuperación va a ser en forma de lámpara de Aladino toma ya porque tiene que salir el genio de la lámpara que se quedó atónita esta Susana Griso cuando se lo dijo la de Antena 3 digo ¿cómo? ¿cómo ha dicho usted? dice en forma de lámpara fíjate qué nivel tenemos aquí de personal y ese sabe más o menos leer y escribir porque con dificultad pero pero imagínese usted el sin papeles y el de la lámpara de Aladino esos son los que no van a sacar la crisis económica se los llevará por delante será eso y de qué forma tendrá la recuperación si es que podemos vaticinarlo de forma de lámpara de Aladino ya sabemos que no bueno ya explicamos aquí la semana pasada estamos en la L hemos caído y nos mantenemos abajo estamos en una L hay otras personas que dicen con razón mi querido Roberto Centeno que va a ser en forma de K ¿por qué? porque va a ser cojonuda para algunos la cap el rabo chiquitito ese que sube para arriba el positivo les va a ir de puta madre pero otro que va para abajo a la casta política parasitaria les va a ir bien y a la gran mayoría les va a ir mal y entonces van a van a caer y no se sabe hasta cuándo van a caer pero honestamente a día de hoy la economía española está plana y y con esto que estamos con estas medidas que se van a tener que tomar por los por esta incidencia de la pandemia pues probablemente lo que ya anunciamos este año el PIB cae a un 20% y que la gente pues bueno que se haga diciendo la idea de que muchos de ustedes van a perder el trabajo muchos de ustedes van a sus empresas van a cerrar sus familiares allegados van a van a pedir ayudas unos a otros y y bueno intenten optimizar su economía lo mejor posible y no se metan en tontería no ahora estamos viendo fusiones bancarias de esto no hemos hablado ya hablaremos otro día de la fusión de la es un tema que deberemos abordar en profundidad porque es que esto tiene tela o sea que el consejo o sea que se haya vendido el 60% de Bankia Bankia según los libros contables vale 22.000 millones de euros bueno pues que estos señores de los dos consejos de administración se han juntado y han decidido crear eso y aquí nadie diga nada y el Parlamento Español no diga nada o sea 15.000 millones que se venden así aparte que la caixa ya tenía un banco fusionado que había sido financiado y nos dicen que es que es para que los españoles podamos maximizar la inversión que se hizo y tal mira ya hablaremos de este asunto otro día porque realmente la ofensiva bancaria va a ser descomunal sobre todo al pequeño ahorrador porque van a intentar instarle a que abandone el pasivo tradicional por los instrumentos de inversión que le llaman y ahí es donde se están jugando lo poco que tienen o sea volvemos un poco a esa y al que no lo van a abrasar a comisiones es decir la caixa ya ha anunciado que el 1 de septiembre yo soy cliente de la caixa yo tengo 60.000 euros en la caixa ¿vale? tengo una cuenta con 60.000 euros creo que soy un privilegiado pues a mí me han dicho que a partir del 1 de octubre me cobran no recuerdo si son 14 pavos todos los meses de ¿por qué? de administración de la cuenta a mí que tengo 60.000 imagínese usted a la inmensa mayoría bueno pues esos les dicen si usted quiere que yo no le cobre eso entonces puede usted invertir en un producto y en un producto que se llama un fondo de inversión que se llama estas cosas que ya se salen del ámbito de la protección del fondo de garantía ¿y a los que no tenemos ni un duro también nos van a hacer eso? bueno imagínese a los que no tienen un duro los que les van a hacer a muchos directamente les van a decir que se vayan a otro banco que no los quieren pues nosotros sí que nos vamos a otro sitio pero ustedes sigan con nosotros no se vayan lejos Fran Trejo gracias por habernos acompañado gracias Juan Carlos Bermejo hablaremos de la función bancaria tendremos tendremos que entrar en profundidad gracias por haber estado con nosotros esperamos que hayan disfrutado no se vayan lejos sigan con nuestra programación que ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias.